Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 17 de mayo del 2024. Ya hemos pasado la mitad del quinto mes del año que va por ahí como si el tiempo corriera. La semana pasada fue la semana de la lluvia, esta semana es la semana del calor. Y llegando aquí al final de ella vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la iglesia. Actualidad Pública. Ampliar el perímetro de las aulas en este mundo globalizado para llegar desde la educación a la solidaridad, al compartir y a la comunión es la responsabilidad más grande de una institución formadora de jóvenes. Así le habló el Papa Francisco a una delegación de Merrimack College de Massachusetts, a quien recibió en audiencia la semana pasada. Añadió que había que educar a los jóvenes para afrontar las crisis como oportunidades de crecimiento. Enriquecer las mentes con el lenguaje del corazón y de la mano les dará una razón para la esperanza y confianza en el futuro. Así desde el amor convertirán sus vidas en unas marcadas por la justicia y la misericordia, afirmó el pontífice. Pero tiene nuestro sistema de educación superior una visión de formación integral en el currículo para nuestros jóvenes. Debería el concepto del servicio integrarse a los componentes curriculares de los tres niveles de educación, elemental, intermedio y secundario en Puerto Rico. Soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo. Y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos nuevamente. Como cada semana les da la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel y a los técnicos que nos acompañan. El licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Está con nosotros en el panel en la tarde de hoy. El presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos Jorge Iván, buenas tardes. Saludos José, saludo Lisa y saludos a nuestros queridos radioescuchas o teleescuchas. Las expresiones al principio del licenciado Frontera me acordaron a un querido amigo mío, exdecano de la Facultad de Administración de Empresas en Río Piedras, el doctor José Ángel González Taboada, que cuando hablaba de la época del calor y tal, decía que no era calor, que era calor, porque el calor se acentuaba. Eso hay que apuntarla. La licenciada Lisa Rietra Garrión, ayudante ejecutivo al presidente, saludos Lisa, buenas tardes. Saludos licenciado Frontera, doctor Jorge Iván Vélez Arocho, encantada de estar aquí. Saludos a todos los que nos escuchan y siguen a través de los distintos medios de comunicación. La realidad es que el verano se ha adelantado y yo lo notaba con los flamboyanes, porque típicamente los flamboyanes empiezan a florecer para junio y ya en estos días todo ese camino de la carretera de Mayagueja a Ponce y viceversa empiezan a verse florecido los flamboyanes, así que están sintiendo el calor y hay una advertencia por las temperaturas del agua del mar, sobre todo en la costa suroestre, entre Cabo Rojo, Lajas y Guánica, por el aumento en la temperatura del agua para estos próximos días. Así que el calor está haciendo lo suyo y sabemos lo que eso puede significar para la temporada que se avecina. Y esta semana, el martes, tuvimos a las 8 y 30 de la noche un remesón, ¿verdad? Que se sintió en varias partes en Puerto Rico. Para que no se nos olvide dónde estamos. Claro, claro, claro. Y en ese contexto, toda esa incertidumbre que producen los fenómenos que estamos viviendo y las circunstancias no solamente climáticas, sino también sociales y económicas, plantean, como dice el Santo Padre y escuchábamos en los titulares, la posibilidad de la desesperanza, de la desolación, de la falta de sentido de rumbo en la vida de tantas personas, por lo cual la educación tiene que ser no solamente un proceso formativo, intelectual, académico, sino que tiene que ser un proceso integral a la persona humana, un planteamiento que la iglesia ha venido haciendo por los últimos, no digamos todos los 2.000 años de su historia, pero desde que las universidades nacieron hace 800, 900 años atrás, estos días se celebraban los 700 tantos años de la Universidad de Salamanca por Alfonso X, una universidad que su estudio general abrió hace 850 años atrás, a iniciativa de la iglesia, esa preocupación por la educación humanista, una educación centrada en la dignidad de la persona, pero no solamente para formar su mente, sino también para fortalecer su espíritu y darle sentido a la existencia, y eso frente a los desafíos del mundo actual, que como dice el Papa, está demasiado centrado en el individualismo, y que es necesario, por tanto, crecer en la solidaridad, desde esa idea que él insiste en que toda la educación debe moverse de la mente al corazón y del corazón a las manos, es decir, pensar lo que se quiere, querer de verdad lo que se piensa, y hacer lo que se piensa y se quiere, y esa idea de ese lenguaje que él tantas veces ha propuesto como medida valorativa del proceso educativo, particularmente en las instituciones católicas. Estamos cerca del fin del semestre, estamos en plena temporada de exámenes finales en esta y en las escuelas y en todas las universidades, y debemos hacer juicio, ¿verdad?, de reflexión, de que cómo hemos avanzado en ese proceso de educar mente, manos y corazón, y hacia dónde vamos en nuestra propia identidad institucional, y como decía Yalibert en los titulares, ¿cuánto hay de iniciativas para mover al servicio, a la solidaridad, en los procesos educativos generales, incluso a nivel escolar? Presidente. Sí, en este discurso que el Papa les ofreció a estos representantes universitarios en Roma, él hizo mucho énfasis en un tema que hemos tocado aquí en algunos programas, que es el tema del discernimiento, que las universidades como una función importante en el proceso de educar a los estudiantes, y yo añadiría no solamente a los estudiantes, también a toda la comunidad universitaria, se desarrollan métodos, plataformas, propuestas para ayudar a las personas a discernir. Entonces, mi primera intervención va a ser ir por encima de algunas de las reglas que San Ignacio propuso para la formación en el discernimiento. Ocho reglas que él incluyó en sus famosos ejercicios espirituales, y podrían ser un mapa de ruta en nuestras universidades para formar a nuestros estudiantes, a toda la comunidad universitaria, en el discernimiento. Entonces, la primera regla que propone San Ignacio es la siguiente, y dice, propio es de Dios y de sus ángeles, dar verdadera alegría y gozo espiritual al ser humano, quitando toda tristeza y turbación. Toda tristeza y turbación, dice San Ignacio, que el enemigo induce. Entonces, en ese proceso de educar a los estudiantes, habría que enfatizar este principio cardinal del cristianismo, que Dios da verdadera alegría y gozo espiritual, y que viene en el auxilio del ser humano, quitando toda tristeza y turbación. Muchas veces uno escucha discursos en la iglesia, a veces hasta homilías, a veces hasta reflexiones, que presentan al Dios castigador, al Dios riguroso, al Dios un poco a la imagen del ser humano. Y San Ignacio dice, recuerde que en primer lugar, es propio de Dios dar alegría y gozo espiritual al ser humano. Cuando sale en auxilio del ser humano, sale desde esa plataforma. Dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación. Cuántas veces nosotros escuchamos a las personas decir, ¿sabes qué? Yo he dejado de ir a la iglesia porque voy allí y salgo triste, abandonado y turbado. No tuve la experiencia de encontrarme con el Dios sanador que me da verdadera alegría y gozo espiritual. Yo acabo de publicar en el visitante, próximamente saldrá, y es posible que salga en uno de los periódicos de circulación general de Puerto Rico, una columna que trata sobre el tema de la relevancia de nuestras instituciones. Y uno de los planteamientos que hago es que muchas de nuestras instituciones han dejado de ser relevantes porque han perdido la identidad de su mensaje. Mi próxima intervención seguiré hablando de las otras reglas. Lisa. Sí, José, mencionaste al principio del programa que las universidades fueron creadas por la iglesia, ¿verdad? Es algo que no hemos de olvidar, fueron un invento de la iglesia en plena edad media, ¿verdad? Que ha sido tan vilipendiada como una época de oscuridad, cuando fue un gran logro llevar a crear una institución como una universidad para la formación integral de los alumnos, ¿verdad? Que tomaban, al principio, un currículo muy limitado, pero de materias muy diversas. Y el Papa Francisco, en esta audiencia que concedió a esta universidad privada, católica, de Massachusetts, hizo referencia al principio agustiniano, ¿verdad? Que sirve de inspiración para Mary Mack College, el de cultivar el conocimiento para alcanzar la sabiduría. Es el lema también que han escogido como universidad y sale de una cita del tratado que hace San Agustín, dedicado a la Trinidad. Ahora que estamos, ¿verdad? Tan cerca de Pentecostés, que es pasado mañana. Pues cultivar el conocimiento para alcanzar la sabiduría. A veces podemos pensar que son sinónimos, conocimiento y sabiduría, y no. O sea, tiene su matiz de diferencia, ¿verdad? No es un conocimiento, tiene mucha relevancia también hacer esa diferenciación hoy día, no es un conocimiento de datos, un estar informados, que son, no sé, no hace falta ir a la universidad para llegar a estar informados. La información, los datos están en la palma de la mano, ¿verdad? De cualquier persona, sino es llevar a amar el bien. La sabiduría viene de esa palabra, ¿verdad? La raíz etimológica es el sabor, ¿verdad? El saborear, que se haga el bien porque lo amas, porque te da un buen sabor de boca, pudiéramos decir, ¿verdad? Y a eso es que apunta el Papa Francisco en este breve, pero, pues, muy contencioso, ¿verdad? Muy lleno de contenido, mensaje, a los que llegaron a la delegación pequeña que llegó a ver al Papa. Los anima a, siguiendo también, consistentemente con lo que ya nos dijo en Hermanos Todos, que los jóvenes de la universidad saquen experiencia o una sabiduría para la vida, para enfrentar las crisis que nadie está exento de confrontar, para que esa sabiduría aprendida en la universidad les lleve a ser también misericordiosos, como decían en los titulares, justos con los demás, ¿verdad? Que les lleve a una responsabilidad solidaria para, ¿verdad? Quien les rodea. Y me, pues, recordaba ese papel, ¿verdad?, que le da el Papa a la educación relacionado a la política, ¿verdad? En Hermanos Todos, ¿verdad? En el punto 187 dice, Esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos, algo que él dice también en este mensaje, que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor. Solo con una mirada, cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad. Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Desde allí los caminos que se abren son diferentes a los de un pragmatismo sin alma. Por ejemplo, no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando después de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad. Lo que se necesita es que haya diversos causas de expresión y de participación. La educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su valor el principio de subsidiariedad inseparable del principio de solidaridad. Y a eso es que llama a esta universidad y a todas las universidades que estamos al servicio del bien, de la sabiduría, de la verdad. Tú decías, Lisa, en esa definición de sabiduría, de saborear lo bueno. Hace unos días me invitaron de la escuela de mis hijos a que le hablara en la iniciación de la Sociedad Nacional de Honor. Y el capítulo de la escuela se llama Sede Sapiense, Sede de la Sabiduría, Trono de la Sabiduría, esa vocación a la Virgen. Y me dieron cinco minutos para hablar. Así que dije, ¿a qué voy directo? Y les decía, vamos a concentrarnos en eso. ¿Qué quiere decir ser sede de la sabiduría? ¿Cómo comprendemos eso? Decía, si nos vamos a los griegos y nos vamos incluso al Antiguo Testamento, la palabra santo estaba reservada para Dios. La palabra justo era para el hombre que vivía en santidad. ¿Pero qué quería decir esa palabra justo? Dice, bueno, pues es el que vive en sabiduría, que era la expresión que usaban entonces los griegos. Entonces, no solamente saber, no solamente conocer, es distinguir lo bueno, querer lo bueno y buscar lo bueno. Aquello que Aristóteles hablaba también de la sabiduría práctica, y eso que tú hablas de la experiencialidad, ¿verdad? ¿De qué sirve tener un montón de conocimiento si a la hora de la verdad no lo puedo poner en práctica y no lo puedo utilizar para el bien? Y esa es la clave, ¿verdad? Ese es el criterio, es usar el conocimiento para el bien. Y de ahí esa expresión que cita el Papa Francisco en este mensaje, del Papa Benedicto XVI en Pesalvi, que dice, no es la ciencia la que redime al hombre, el hombre es redimido por el amor. Si se tiene mucha, ¿verdad? Ya lo decía San Pablo, aunque conozca las lenguas antiguas que ya nadie habla, aunque conozca todos los misterios del mundo, si no tengo amor, si no pongo todo eso al servicio de los demás, ¿de qué me sirve? Entonces, ¿cómo, y yendo sobre lo que Yalibet citaba del Papa en los titulares, ¿cómo formamos a las nuevas generaciones para que vivan las dificultades como oportunidades? No oportunidades de un futuro lleno de dinero y de éxito en esos términos del individualismo y del capitalismo rampante, de la teoría del mercado, sino oportunidades de amar, de construir juntos un humanismo solidario. Ahí, en esa línea del discernimiento que nos decía Jorge Iván en su primera intervención, pues precisamente para yo poder distinguir lo bueno y poder distinguir qué aporto en esa solidaridad hacia el bien de los demás, si no dicierno adecuadamente, pues no voy para ningún lado, ¿verdad? Así que, y por eso yo protesto, ¿verdad? Incluso con los compañeros aquí en la facultad y con los maestros en la escuela cuando insistimos en la memorización, porque la memorización al final del camino no lleva a una ejecución adecuada. Y lo mismo que está pasando con todas las críticas a la inteligencia artificial. Si tú dependes de la inteligencia artificial, ¿cómo creciste tú? ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué sacaste tú? ¿Y de qué te sirve eso que hizo otra cosa por ti si no crece la inteligencia no artificial, sino la inteligencia humana, que es la que es capaz de combinar esos tres lenguajes de los que habla el Papa? El lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Porque la inteligencia artificial se queda solamente en la primera, en la ciencia y en la razón, que no es la que redime al hombre, el hombre se redime, la mujer se redime por cuanto ama. San Ignacio en sus reglas siempre tiene el objetivo de que reconozcamos que lo bueno que ocurre en nosotros ocurre porque Dios lo hace presente. Nos invita a que reflexionemos, que hagamos discernimiento para entender esa realidad. Y la segunda regla dice de la siguiente manera, solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al alma sin causa precedente. Cuando nosotros sintamos deseo de amar, cuando nosotros sintamos ese sentimiento de consolación en nuestro espíritu, reconozcamos que eso viene de Dios y no viene de ninguna otra forma. Cada una de las reglas vamos a estar viendo que siempre hace referente a que reconozcamos que el bien en nuestra vida viene de Dios, que la consolación en nuestra vida viene de Dios y no viene de ninguna otra fuente. La tercera regla dice lo siguiente, Con causa puede consolar el alma, así el buen ángel como el malo por contrarios fines. ¿Y qué dice esta regla? Estemos atentos porque cuando sintamos consolación en el alma, tenemos que discernir si viene del buen ángel o si viene del ángel malo que nos va a tratar de confundir, nos va a tratar de hacer entender que esa consolación viene de otra fuente. El buen ángel siempre buscará que el alma crezca y suba de bien en mejor. Y eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos en este proceso de formación en el discernimiento. Y el mal ángel, esa consolación, nos va a llevar, si está inducida por el mal ángel, nos va a llevar a dañar la intención y nos va a llevar por el camino malo. Yo pienso que algunas de las personas que me están escuchando estarán diciendo, pero ¿de verdad usted está planteando que existe el mal ángel? Mi contestación a esta pregunta es sí. Lo dice San Ignacio, lo dice claramente el Evangelio y lo dice esta tercera regla de San Ignacio. Bueno, ya lo decía el propio Aristóteles, perdonen que regrese a él, pero la referencia en esa ética de las virtudes tan extraordinaria que tenemos de la filosofía, que hacer cosas buenas no nos hace buenos si no las hacemos con la intención adecuada. Y siempre el referente a que lo que finalmente encontremos bueno en nuestra vida viene de Dios. Dios, el referente siempre es Dios. San Pablo, Enrique, es que esa idea, ¿verdad? Con que todo eso que Aristóteles identificaba como virtudes son los frutos del Espíritu en nosotros. Y esa es la realidad, es esa gracia la que nos permite a través de la realización de esos frutos en nuestra vida poder actuar y ser y servir de esa manera. Y que los estudiantes y el personal docente y no docente de nuestra universidad tenga a Dios siempre como el referente último, como el referente primero y el referente último. Es Dios quien hace las cosas para que sean buenas. Vamos a la pausa, pero pronto estamos de vuelta con ustedes aquí en este mensaje al final del año académico que el Papa a través de este discurso al colegio de Merrimack en Massachusetts nos dirige a todas las universidades y a todos los estudiantes al cierre de este año 23-24. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos amigos y amigas a Actualidad Pública hoy viernes 17 de mayo del 2024 aquí por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos conversando sobre estas orientaciones que el Papa Francisco dio recientemente a un grupo que le visitó desde el Merrimack College en Massachusetts, una universidad católica regida por los padres agustinos que nació poco después de la Segunda Guerra Mundial para darles oportunidades educativas a los soldados que regresaban de vivir la experiencia del campo de batalla. Yo quisiera complementar algunas de esas cosas que nos dijo el Papa que estuvimos conversando en la primera mitad del programa con otro discurso a un grupo de estudiantes que ocurrió el sábado pasado en la Universidad Católica de América. El actor Jonathan Romy, que quizás algunos de ustedes han escuchado de una serie extraordinaria que se llama The Chosen, que hace el papel de Jesús en esa serie, recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Católica de América en el área de Bellas Artes, el doctor en Bellas Artes, por su labor evangelizadora a través de su carrera artística y tuvo la oportunidad de ser el orador de la graduación de la Universidad Católica el sábado pasado. Y él enfatizó tres puntos que le pidió a los estudiantes que se llevaran consigo de su mensaje. En primer lugar, imitar a Cristo. Segundo lugar, orar más e incesantemente. Y tercero, rendirse a la voluntad de Dios. Entregarse por completo a la voluntad de Dios. Dice él, hubiera querido que esos consejos me los dieran a mí cuando me gradué de la universidad. Dice, el hecho de que yo represente a Cristo en un reality de televisión no quiere decir que yo puedo darme el lujo de dejar de ser Cristo frente a todos en todo lo que hago después que las cámaras se apagan. Tampoco lo pueden hacer ustedes. El hecho de que no sean un actor que representa a Cristo, sacerdote o religiosa, no implica que ustedes no tengan también el llamado a representarlo en todo tiempo, en todo lugar y frente a todos, donde quiera que vayan. No quiere decir que Dios espera perfección de nosotros. Implica que con nuestra vida, la manera en que vivimos nuestra vida, nuestras acciones y las decisiones que tomamos, seamos reflejo de la predicación y el testimonio del Evangelio, incluyendo las posiciones políticas que asumimos y las causas que defendemos, sobre todo la defensa de la vida. Sobre el segundo consejo, tomado de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, de orar sin cesar, dice, la vida que vivimos demanda una revolución de oración profunda. Esa expresión en inglés lo dijo, The era we are living in demands a revolution of deep prayer. Me recordó aquella expresión del cristiano del siglo XX, ahora XXI, o es místico o no, será cristiano, de Carraner. Esa idea de que hay que vivir en oración profunda. Dice que no quiere decir que uno esté todo el tiempo centrado en la oración, sino que uno viva continuamente en actitud de oración. Es decir, que todo lo que se hace sea una ofrenda que se presenta a Dios y particularmente en el encuentro con Él, en la misa, en la Eucaristía, y en los hermanos, y en la meditación de la palabra. Los ignacianos dicen una oración contemplativa y activa. Dice, a través de ese nivel de oración he conseguido paz, he conseguido sabiduría en las experiencias difíciles de la vida, sobre todo aquellas que superan mi entendimiento humano, y la fortaleza para seguir adelante y manejar situaciones que de otra manera me hubieran sobrepasado. Dice, ahí está el poder de la oración, sobre todo cuando uno pide la ayuda de la Virgen María, de los ángeles y los santos. Y dice, y lo tercero, rendirse ante Dios, volvemos a lo que decía Jorge Iván en la primera parte, se trata de reconocer que nosotros no somos los que estamos en control, el que está en control es Él. Y la imagen de ese video de Él, dando ese discurso en esa graduación, es impresionante, porque todavía Él sigue haciendo este papel, y por lo tanto, físicamente, era muy interesante ver con la esclavina, y la toga, y el birrete, pero la imagen de la misma persona dichosa. Decía, y con esto termino esta intervención, decía, no estaría hoy de pie ante ustedes si Dios no me hubiera reducido a mis rodillas, muchas veces, en ocasiones, en desesperación, llevándome a someter mi vida, y sobre todo mi carrera a Él, cosa que antes nunca había considerado. Es lo más difícil que he hecho, pero es lo más grande que me ha ocurrido. Y estoy seguro que será la cosa más significativa en su vida, lo que cambie su vida, si ustedes en algún momento le permiten al Señor tomar control, y ustedes descansar sabiendo que el control lo tiene Él. Y va a ser muy interesante para la facultad, en los días de formación, escuchar ese mensaje. Va a ser muy valioso. Esas ideas, ¿verdad?, de cara a lo que decía el Papa, ¿no? Hay que crecer en solidaridad, hay que crecer en la verdadera sabiduría, hay que crecer en la experiencia práctica de la vida. Dice, bueno, nos dice Rumi en ese discurso, que de nuevo es extraordinario, dura unos tantos, veintitantos minutos, pero es una cosa extraordinaria. Dice, recuerda siempre que tu vida tiene que ser testimonio. Para poder dar testimonio hay que orar y hay que rendir la vida ante aquel que tiene el control y que nos mueve en toda ocasión. Lisa. Sí, esta universidad, ¿verdad?, a la que se dirigió el Papa, pues fue fundada en 1947, dice el Papa, ¿verdad?, volviendo a evocar esa historia colectiva de esta pequeña universidad. 1947, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y se fundó por estos padres agustinos para resolver una situación, ¿verdad?, un grupo de personas en favor de los soldados que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, a estos jóvenes, veteranos de experiencias traumáticas, testigos de los horrores de la guerra, no le pastaba con ofrecerles caminos académicos. Era necesario darles sentido, esperanza y confianza en el futuro, enriqueciendo sus mentes, sí, pero también reavivando sus corazones y devolviendo la luz a sus vidas. En otras palabras, era necesario ofrecerles a través del estudio y de la comunidad escolar un camino de renacimiento integral. Pues estos soldados, estos veteranos, habrán experimentado la derrota o que no tenían futuro en su vida, un poco como le pasó a este actor que mencionó Josian, Jonathan Romy, que decía, llega un punto en que ya no hay otro camino que la resignación, ¿verdad?, ante un momento oscuro, un fracaso, pero a través de una labor, ¿verdad?, que convierte la fe en obras, se puede rehacer las vidas de tantas personas, ¿verdad? Y esa es la labor de una universidad, de cualquier institución educativa, de cualquier cristiano, ¿verdad? En esa encíclica que cita también el Papa, en este mensaje, la esperanza que salva, del Papa Benedicto XVI, también en otro lugar de ese escrito, dice, ¿verdad?, habla un poco sobre esa idea equivocada que hay de la esperanza como una virtud que lleva a la pasividad, decía, no, es todo lo contrario, o sea, no es quedarse aquí esperando sin hacer nada a que llegue el reino de Dios, sino que hay que construir el reino de Dios hoy y ahora. Eso fue lo que hicieron estos agustinos, ¿verdad?, al fundar esta universidad. Quisieron resolver un problema, quisieron consolar a estos soldados, dándoles contenido a su vida, dándoles sentidos a su vida, y es a lo que estamos llamados también nosotros, ¿verdad?, a mostrar un Dios, como decía el presidente al principio del programa, misericordioso, un Dios Padre, no un castigador, ¿verdad?, no alguien que, sino la vida cristiana como una vida de, con sentido, ¿verdad?, de dar lo que uno ha recibido a los demás, de buscar mejorar la situación de tantas personas, de mejorar los problemas, ¿verdad?, sociales, políticos, económicos de la sociedad. Dice el Papa que nuestros jóvenes hoy día viven en medio de muchas criticidades a nivel económico, financiero, laboral, político, ambiental y de valores, demográfico y migratorio. Y es importante que también a ellos, en el presente como en el pasado, se les enseñe a afrontar juntos los desafíos, sin dejarse aplastar por ellos, más bien reaccionando para que cada crisis, incluso en el sufrimiento, se transforme en una oportunidad de crecimiento. Y a eso está llamado, llamada la universidad, a eso está llamado, pues, todo cristiano, ¿verdad?, a enseñar a las personas que de las crisis, ¿verdad?, se puede crecer y convertir esas problemáticas en oportunidades, también creciendo en solidaridad, como sigue diciendo el Papa en su discurso. La cuarta y quinta regla de discernimiento que propone San Ignacio para crecer en el discernimiento, la cuarta y quinta están dirigidas a reconocer, como ya apuntaba la tercera, reconocer la existencia del espíritu malo. La cuarta dice, propio es del ángel malo, entrar con el alma devota y salir consigo, es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a tal alma justa y después, poco a poco, procura salirse trayendo al alma a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. El ángel malo, el espíritu malo, se mueve al alma devota y le hace una treta, la palabra que utiliza San Ignacio, le hace una treta, porque le hace ver como que si las intenciones fueran buenas y al fin y al cabo lo que busca es corroer esa alma buena con engaños y con perversas intenciones. ¿Cuántas personas ustedes han escuchado decir que poco a poco su alma, la persona perdió la fe, la persona perdió la confianza en Dios o perdió la confianza en hacer el bien que al principio se dejó llevar por estos pensamientos que los llevaron a, dicen las personas, a perder su fe. y la quinta regla dice lo siguiente, debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos. Este elemento es muy importante. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que pensamos? Dice San Ignacio, debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos. Y si el principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, señales de buen ángel. Mas si el discurso de los pensamientos acaba en alguna cosa mala o distrativa o menos buena que la que el alma antes tenía propuesta a ser, o la enflaquece o la inquieta o la conturba quitándole la paz, la tranquilidad y la quietud que antes tenía, clara señal es proceder del mal espíritu. El mal espíritu que es enemigo de nuestro provecho y de nuestra salud eterna. Por lo tanto, en la quinta, en la cuarta regla nos llama a darnos cuenta que cómo puede actuar el ángel malo. Y en la quinta regla nos dice que estemos atentos a nuestros pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Y que por eso decía San Ignacio que era tan importante durante varias horas del día, particularmente al final del día, evaluar cuáles han sido nuestros pensamientos. ¿En qué hemos dedicado nuestro tiempo con nuestros pensamientos? Porque nuestros pensamientos son reflejos, pueden ser reflejos, de cómo el ángel bueno o el ángel malo está actuando en nuestra alma. El Papa dice que ese discernimiento tenemos que aplicarlo también a los procesos históricos que ocurren a nuestro alrededor, no solamente a las decisiones personales particulares y también a todo lo que esos fenómenos producen. Y pone el ejemplo en el discurso de la propia globalización. Dice cierto, la globalización en curso tiene aspectos negativos, el aislamiento, la marginación, la cultura del descarte, todas esas cosas como señalaba Alisa en la primera parte del programa, él ha ido señalando en Fratelli Tutti y sobre todo también en los datos sí. Pero al mismo tiempo también tiene elementos positivos como la posibilidad de amplificar y magnificar la solidaridad y promover la equidad a través de medios y potencialidades desconocidos para quienes nos precedieron, como hemos visto en los últimos tiempos durante los desastres climáticos y las guerras. Y aquí cuando el Papa habla de equidad habla de esa distribución adecuada de los recursos según las necesidades particulares de cada cual, en esos principios de la doctrina social, de la universalidad de los bienes, de la solidaridad y de la subsidiariedad como garantías del bien común. Dice, de ahí es que sea importante en la labor educativa esa capacidad de discernimiento y de elección que nos ha ido describiendo el presidente, ampliando ideal y prácticamente los perímetros de las aulas y yo creo que ahí es donde hay un elemento central de indicación y de camino, ampliando ideal y prácticamente los perímetros de los salones de clase. no basta con dar ejemplos en el salón de clase, con discutir ejemplos, con discutir casos en el salón de clase, sino que hay que ir a la práctica, hay que salir del salón a ver dónde eso se realiza en la vida de todos los días y no se trata solamente de la experiencia profesional típica, ¿verdad? Aquí los estudiantes que estudian psicología, que estudian educación, enfermería, los de derecho, de tantas otras áreas profesionales que tienen la obligación de hacer prácticas en lo que están estudiando para exponerse a cómo va a ser ese ejercicio profesional. Dice, sí, sí, pero tiene que ir más allá que eso también porque se trata de generar solidaridad, de generar compartir y de generar comunión. Es superar esa distancia también de no, yo te estoy dando un servicio, tú me vas a pagar por ese servicio o yo me estoy preparando para poder cobrarle a otro por esto que ahora estoy practicando contigo. Dice, no, no, se trata de generar ese sentido de responsabilidad con el otro, de solidaridad con el otro que va incluso también más allá de aquellos a los quienes yo me puedo encontrar todos los días porque es un llamado universal, ¿verdad? Tanto para lo que sí están a mi lado, como en Fratelli Tutti lo explica tan hermosamente con la parábola del buen samaritano pero también con conciencia de que eso que yo hago aporta a la comunión entre todos los seres humanos y al crecimiento en humanidad que al fin de cuentas es lo que lo que se persigue, ¿verdad? Es de esa idea de la dignidad propia de cada ser humano como hijo e hija de Dios según él mismo ha querido y ha dispuesto para cada uno de nosotros. Lisa. Así pues se les educa en la libertad pero una libertad bien entendida, ¿verdad? Una libertad que arranca de la guerra de los vicios de dejarse llevar por impulsos que pudieran perjudicar a los demás. Para entonces eso pues porque se acostumbran a hacer el bien, porque les gusta hacer el bien, porque se les despierta esa preocupación por los demás que trae tanta satisfacción personal. Pues eso se les lleva a a a entender y a experimentar lo que es la la verdadera libertad, ¿verdad? y bueno, pues siguiendo también esta este comentario que hace el José de de la aceptación, el discurso de aceptación del doctorado de honor y causa del actor protagonista de The Chosen, Jonathan Rumi, pues él hablaba también un poco pues recuerda lo que decía San Ignacio sobre ese discernimiento y ese espíritu malo, pues cuenta que una vez él se convirtió, ¿verdad? se dio cuenta Dios como que y cuenta el momento, ¿verdad? y pasaron cosas extraordinarias porque estaba en el peor momento de su vida, ¿verdad? sin nada, ni siquiera dinero en su cuenta y nada, pero bueno, pues al entregarse a Dios, al convertirse porque se dio cuenta que Dios estaba ahí y que nunca lo había abandonado y que, pues, se podía apoyar en él, sí admite que recibió ataques espirituales, ¿verdad? que sí, que siempre la tentación, ese espíritu malo está rodeándonos y da los recursos, ¿verdad? que él usa y que recomienda, ¿verdad? de la oración, de la abstinencia, de la Eucaristía y pensaba un poco en cómo pues los que trabajan en la universidad, los profesores, los mismos estudiantes que sirven de tutores, ayudan a los demás, los orientadores, pueden hacer mucho más de lo que se pueden imaginar con una coherencia de vida, ¿verdad? Pues a veces grita el ejemplo, ¿verdad? Las palabras se pierden y pues quizás puede haber, no sé, si un salón en una clase lo que se está llevando a cabo es una conferencia, ¿verdad? Pues quizás se distraigan a los 15 minutos los estudiantes, pero se fijan más de lo que nos podemos imaginar en nuestro ejemplo de vida, en nuestra coherencia, en la consistencia, ¿verdad? Es algo que salió a relucir en una invitación que hicimos a un grupo de estudiantes líderes, ¿verdad? Y que aspiran también a formarse en liderazgo, pues, en una reunión que tuvimos con ellos, un grupo, ¿verdad? Que busca formar líderes en la universidad, pues, decían que esperaban esa coherencia, ¿verdad? De un líder, ¿verdad? Entonces, un poco lo que decía Pablo VI, ¿verdad? Que hoy día las personas, lo que necesitan de los cristianos son caras alegres, son un testimonio, un testimonio vivo, ese testimonio es lo que realmente va a evangelizar con mucha eficacia y será un primer momento para entonces darles la palabra, ¿verdad? Para empezar entonces a evangelizar con la palabra, pero primero con el ejemplo. El padre James Martin, un poco a manera de resumen lo que hemos estado planteando aquí sobre el discernimiento, plantea cuatro pasos para el discernimiento, cuatro pasos. El primero, y un poco nos recuerda el discurso de este actor de Chosen. El primero, dice el padre Martin, trata de ser indiferente, libre de todo lo que te retiene para seguir los deseos de Dios. Ante el asunto sobre el cual tienes que discernir, trata de ser libre. Segundo, pide la ayuda de Dios. En otras palabras, hay que orar, hay que orar porque Dios es el único que te puede ayudar a discernir. Tercero, lo que hemos estado diciendo, sopesa los variados movimientos dentro de ti mismo para ver esos movimientos, cuáles vienen de Dios y cuáles vienen de mal espíritu. Y cuarto, que muy bien puede suceder, si no hay una respuesta clara, recurre a prácticas sugeridas por San Ignacio para poder discernir mejor. Y esa es una invitación mía a que nuestro radio escuche, teleescuchas, busquen más sobre estas ideas que sugiere San Ignacio. En el fondo de lo que se trata, volvemos al planteamiento inicial del Santo Padre, mente, corazón y manos. Lo que piensa, lo que se piensa quererlo para poder hacerlo. Las ideas tienen que pasar de la mente al corazón y del corazón a las manos. Si se queda solamente en la mente, racionalizamos, racionalizamos, racionalizamos y no hacemos nada. Si lo pasamos al corazón y se queda solamente en los sentimientos y ahí se muere y se pierde. Pero si pasamos las cosas a las manos y no lo hacemos luego de haber pensado y querido, entonces podemos faltar a la caridad y podemos causar más daño al prójimo y a nosotros mismos del bien que podamos querer hacer. De nuevo, no se trata de hacer cosas buenas, se trata de hacerlas por el bien del otro, por nosotros mismos, por amor y en solidaridad. Con ese mensaje cerramos este programa de hoy que también trae consigo el cierre de las actividades propias de este semestre. Entramos ahora en proceso de notas y de irnos preparando para las sesiones del verano. Y para las graduaciones. Y las graduaciones que serán durante todo el mes de junio, pero seguimos con ustedes cada semana, no piensen que eso no quiere decir que no vamos a estar aquí, sino que de nuevo el próximo viernes como cada semana estaremos con ustedes a las cuatro por aquí por Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.